En Nesa, en el Estado de México, familiares y amigos del niño Kevin Jesús Mejía lo despidieron en medio de la exigencia de justicia. Recordemos que el chavito murió dentro de la escuela en la que asistía sin que nadie se explique qué fue lo que pasó. Esto fue el 2 de febrero. Rosa Hernández, que es la mamá de Kevin, dice que su hijo no tenía ninguna enfermedad ni tenía ninguna afección. En la escuela dicen que el alumno se cayó en el descanso y comenzó a convulsionar. Mi hijo estaba, se encontraba muy bien de salud, no tenía ni una enfermedad. Cuando yo ocurro al plantel, me informan que me pasara donde estaba mi hijo. Yo cuando paso, ya lo veo tendido mi hijo y morado. Ya yo les dije que me dieran explicaciones, nada, me dijeron que se había caído, que nadie le había hecho nada.